Ahora saludamos rápidamente a Fernanda Chamorro, ella está en Cámara de Diputados, U. Javier González Alegre, gobernador de Central, estuvo por allí, intentó defenderse. ¿Qué dijo el titular del Ejecutivo Departamental ante las imputaciones que pesan en su contra? Fernanda, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Y básicamente no dijo nada ante los diputados, porque dejó absolutamente todas las respuestas en manos de su abogado en este ámbito, que es el político. Hablamos del abogado defensor de Hugo, Javier González Bernardo Villalba. Él fue quien estuvo respondiendo todas las preguntas, pero básicamente la defensa del gobernador del Departamento Central se basó en negar absolutamente todas las denuncias que pesan en su contra y principalmente las denuncias que habían sido escuchadas la semana pasada por parte de los concejales departamentales. Dijo Hugo Javier en entrevistas con nuestros medios que no hubo daño patrimonial, que las obras no fueron fantasmas, que existieron, que no hubo lesión de confianza y que ellos no tienen nada que ver con las supuestas facturas falsas que se investigan. Sin embargo, cuando se le hacía la consulta tanto a él como a su abogado respecto a por qué se pagaron dos veces por algunas obras, dijeron que ese hecho no sucedió así y que si había alguna denuncia en concreta tenían que presentarla. No explicaron las denuncias que habían hecho días atrás nada más los concejales departamentales. Escuchemos básicamente lo que decía en algunas partes de la entrevista Hugo Javier González. Y venimos a cumplir, venimos a presentar a la comisión a defender nuestra gestión munido de todos los documentos que justifican que no hay obras fantasmas, que se ejecutaron todas, que no hubo doble pago y que las obras están. La verdad están los documentos y eso venimos a demostrar. ¿Cree usted que ya tiene el apoyo de Colorado NTT que es el único grupo que hoy le puede salvar de la destitución dentro de todo de la intervención? La dinámica de la política es muy cambiante, nosotros no vamos a ceñir a lo que diga la Cámara, a lo que diga el Pleno, pero vamos a cumplir presentando lo que nos corresponde, que es la documentación pertinente que justifica que las obras están, que no existe doble pago. Yo me presenté siempre y voy a seguir siempre trabajando en el marco de la ley, lo que disponga el Ministerio Público y los organismos del Estado. Y las obras fueron verificadas por la Auditoría del Poder Ejecutivo, por la SENAC y por la Contraloría y dictaron que están y que se hicieron los... ¿No se va a tocar que ya empiece a operar a su favor a modo de salvarse? Desconozco, ustedes sabrán que estoy viniendo a la política... después de 30 años de trabajo en el sector privado. Y desconozco muchas cosas que se... dicen ustedes que se negocian acá, no, nadie negoció nada, acá nos presentamos con los documentos que lo corresponde. Se pueden suponer algunas cosas, pero contra las documentaciones no existen... bueno... disculpen... ¿Hablan de obras fantasmas? Pero nos vamos a ceñir a las documentaciones. Las obras están y fueron ejecutadas dentro del Fondo de Reactivación Económica. No supieron explicar tanto Hugo Javier como su abogado, por ejemplo, por qué se asfaltó supuestamente en dos ocasiones y se pagó por un mismo asfalto en dos ocasiones en el predio mismo de la gobernación del Departamento Central. Esa fue una de las tantas dudas que quedaron después de esto. Varios diputados incluso criticaron el pilotaje, decía Katia González, y también algunas cuestiones que hacían referencia a la forma en la que exponía el exdiputado Bernardo Villalba, que hacía de abogado de Hugo Javier. Lo acusaron incluso al exdiputado de tergiversar varias partes de la información y los detalles que él trajo como prueba, incluso lo que decían los propios diputados ahí en frente a todo el mundo. Vamos a escuchar parte de lo que era este careo también al inicio nada más, porque el exdiputado Bernardo Villalba quiso atacar la cuestión de forma. Dijo que tenía algunas debilidades el pedido de intervención. Y esto era lo que le decía el diputado Edgar Maracosta. Lo que está usted relatando es que el pedido de intervención nos reunió la formalidad. Yo te cuento que ese doctor ya pasó ese estadio. Ahora, ustedes es bueno que afirmen entonces que el Poder Ejecutivo se equivocó, que el Ministerio del Interior no debió mandar acá. Para aclarar bien, entonces el Poder Ejecutivo también está metido en este tema de arbitrariedad, ¿verdad? Eso es un estadio que ya pasó, nosotros vamos a hacer un juzgamiento de lo que es la intervención. Dijo, querido diputado Edgar, de que haya señalado que hay un error en que el Ministerio del Interior jamás debió haber pasado esto a la Cámara de Diputados. Adelante. Muchas gracias. Ya está aclarado ese tema. Sí. No. Bueno, vamos a ordenarnos. Doctor Bernardo, él simplemente va a aclarar, nosotros comenzamos a ceñirnos y a trabajar una vez que recibimos el pedido de intervención del Ejecutivo. También se victimizaron prácticamente diciendo ellos, nosotros, la gobernación de centrales víctimas y es que se llega a detectar que verdaderamente las facturas utilizadas por varias ONG son falsas o estuvieron clonadas. Era lo que decía el diputado, el ex diputado, digo bien Bernardo Villalba al hacer uso de la defensa de Hugo Javier, dijo que quizás sí hubo faltas administrativas de las ONG y que eso no es responsabilidad de la gobernación. Algo que también le atacaron los diputados diciendo, ustedes siendo ordenadores de gasto, como la gobernación de central, tienen la responsabilidad de que estas rendiciones de cuentas de ONG a las que se transfirieron dinero público estén en condiciones. También argumentaron que algunos puntos de informes de la Contraloría hacen referencia a que los documentos o no se encontraron daños patrimoniales en los documentos. Esto también fue atacado por Rocío Vallejo, la diputada, y posterior a esto también le dijeron al ex diputado Bernardo Villalba que estaba nuevamente tergiversando los datos. Falta de presentación de los documentos, de las documentaciones solicitadas a la entidad y que no pudieron ser verificadas en su totalidad. O sea, la Contraloría tenía un objetivo específico que era verificar documentos, no pudo verificar todo porque no respondió la entidad. O sea, ¿por qué no tenía nomás lo que presentar, como usted afirmó? No, no, pero está en el acta de la Contraloría. No, 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 eso es lo que dice, no se lo puede hacer. ¿Cómo el tiempo puede aplicar todo? Le dicen que aparte no presentamos documentos. ¿Por qué no aplicamos que ya no presentamos documentos? Bueno, entonces, sí, bueno, partimos de una premisa real, sin sofismos, ¿verdad? El que se va dice que no tiene tiempo y no se le presentó todos los documentos. Y dice, no se le presentó todos los documentos. Pero su informe final dice, no existe ningún documento respaldatorio en el año 2019 por 18.300 millones. O sea que ya hay una contradicción ahí. Se le presentó, pero él no retiró y dice, acá falta todo. Bueno, perdón. Aquí también hablaban de algunas inconsistencias dentro de lo que es el informe de la forma en la que se utilizó el dinero y el desembolso que se realizó a ONG en el año 2019 ya. Eso es principalmente lo que se estaba atacando. Y decía el diputado Bernardo Villalba que en el informe de la Contraloría dijeron que no habían documentos que respalden daño patrimonial en esa administración del 2019. Y después Bernardo Villalba lo que terminó diciendo es que presentaron estos documentos pero recién ante la Fiscalía en este año 2021. Y eso fue lo que le criticaba un poco la diputada Rocío Vallejo, que no se puede borrar lo que ocurrió hace varios años atrás. La falta de presentación de documentos y presentarlo recién ahora después de tanto tiempo. Veremos si esta semana finalmente se define como algunos diputados desean el pedido de intervención aquí en la Cámara de Diputados. Dale, dale. Buen trabajo Fernanda como siempre. Bernardo Villalba, viejo baqueano, tribunalero en su momento magistrado y abogado defensor de muchos que estaban vinculados al submundo del narcotráfico. Hoy ejerce la defensa de Hugo Javier González. Adelante, Amalia. Reiteramos esta información que tiene que ver con la reapertura del paso fronterizo entre Clorinda Falcón y también lo que tiene que ver con la zona de Alberdi, vía fluvial, muchos componentes.